El Diablito Echeverry Por lo que viene haciendo en el torneo sudamericano Clasificatorio al Mundial Que se iba a jugar en Perú Y que ahora no tiene sede Vamos a ver las imágenes Este partido ocurrió el día de ayer a la tarde Algo ya adelantamos y hablamos y analizamos El día de ayer Con los muchachos de Pasión Argentina Pero el Diablito Echeverry Volvió a ser de las suyas A lo largo del partido Fue la gran figura Dando este extraordinario pase De frenarse Parar la pelota y en el mismo movimiento Habilitar a Roberto para que él Pusiera el centro adentro Y Santiago López pusiera el 1 a 0 Poquitos minutos después Hace esta otra maravilla Un corte de cintura Muy parecido a la que hacía el Burrito Ortega Y esto tiene una explicación Las influencias de muchos jugadores de River En el juego y en el crecimiento técnico De Claudio Echeverry En estos últimos 10 años Tiene como explicación de que River viene trabajando Muy bien las inferiores Y que antes de la pandemia Ariel Eurrito Ortega Todos los lunes Juntaba a algunos jugadores De cada categoría Juevil de River Y le daba un entrenamiento específico A nivel individual Técnica Y táctica Pero siempre viendo desde el punto individual No desde un trabajo grupal Sino individual Y así el Diablito también pudo seguir potenciando Su ya innato talento 2 a 0 ganó la Argentina frente a Chile La primera fecha de la fase final De lo que se conoce como hexagonal final Del sudamericano sub-17 Son 6 equipos 4 clasificarán directamente al Mundial La Argentina arrancó esta fase Con el pie derecho Y el día viernes volverá a verse las caras Con el conjunto de Venezuela ¿Por qué digo volverá a verse las caras? Porque viene del mismo grupo El grupo B Donde Argentina ya enfrentó a Venezuela Y donde el Diablito Echeverry Le convirtió un gol Y dio 3 asistencias en el debut De lo que fue la victoria 4-2 De la selección frente a la Vino Tinto Además Argentina deberá enfrentarse a Uruguay A enfrentarse a Brasil Enfrentarse a Ecuador Que también son otras selecciones Que están en este hexagonal Los mejores 4 Clasificarán al Mundial sub-17 Además Argentina busca retener el título Porque ese parche dorado Que tiene en el pecho La selección sub-17 No tiene que ver con el Mundial Que ganó la Argentina en Qatar Tiene que ver con el último Sudamericano sub-17 Que se desarrolló Y donde la selección argentina Fue la campeona Por eso El parche dorado en el pecho Que acompaña Estas imágenes Del Diablo Echeverry Que tiene la 10 en la espalda La cinta de Capitán Un crack el chaqueño Que ya está en la mira De Real Madrid De PSG De grandes como el Manchester City Y que River Quiere blindar a 50 millones de euros Su cláusula de rescisión Obviamente esto generará Que también el sueldo Que ya percibe El Diablito Echeverry Aumente considerablemente Teniendo en cuenta De que al mejorar O al elevar La cláusula de rescisión Debe sí o sí Generarse un reajuste En el salario Percibido por el juvenil Que hoy justamente Tiene un contrato juvenil Y que River Ya ve con buenos ojos Tenerlo en primera división Iba a debutar Con River En Salta Cuando Boca Jugó Canchaco River jugó en Salta Un amistoso Con la U Católica Ahí tenía La intención de Michely De hacerlo debutar Al Diablito Echeverry En la primera división De River Play No pudo estar presente Porque debió afectarse A los entrenamientos De la selección Por este sudamericano Pero lo cierto es que Cuando termine este torneo Con la Argentina Retornará a River Y así Ahí ya se lo va a ver Entrenando con la primera división Y por qué no En un futuro cercano Debutando en la Liga Profesional Argentina Y hablando Del Diablito Echeverry Mucho se está hablando De él Y por eso compañeros Nosotros fuimos Hasta Villa Río Negro A conocer A Julio Cuevas Que fue su entrenador Durante dos años En Deportivo Luján También hemos estado Recorriendo Las instalaciones Que tiene El Deportivo Luján Donde muchísimos chicos Hacen diferentes deportes No solo fútbol Sino también Hockey Entre otros deportes Y Ezequiel Eichemann Pudo tener esta nota Nota que la vamos a ver Completa Esta tarde A las 18 horas En Pasión Argentina Pero que nosotros queremos Darles un adelanto Para que así Nos puedan sintonizar A través de Radio Cadena Federal 93.3 Y a través de la pantalla De Norte Grande Federal Y disfrutar de esta nota Que Ezequiel Eichemann Hizo el día de ayer En Villa Río Negro Con Julio Cuevas Y Juan Ramírez Que es dirigente En Deportivo Luján Perfecto El de Alito Echeverri Salido del barrio Villa Río Negro Salido de Deportivo Luján Y ahora Brillando ante los ojos Del mundo futbolístico Más o menos Así arrancaba su historia Profesor de La Joya Y tuve la suerte De tenerlo acá Cualquiera que ¿Qué año fue, profe? Y 2006 En la categoría 2006 Así que estamos acá ¿Cuánto tiempo lo tuviste? Dos años Y le hicime la verdad O sea, ya sé que parece un cassette Pero ¿Vos veías que tenía potencial? ¿O fue de a poco? Viste que cuando vos vas a ver fútbol Y te tiran la pelota Y ve el chico que ese Que marea todo Bueno, el Claudio era uno Le marea a todo el mundo Pero hablando ¿Qué explicación hay Deportiva, fisiológica? No, es natural El crack sale Es natural Y se lo ayuda Digamos con la parte De acá Del club Viste Viene acá Y trabaja con pelota Y todo Lo natural es de él Pero se le ayuda También acá la institución Obviamente Uno lo ve en River Lo ve acá en la selección argentina Está Más fortachón Bien comido Y sigue mejorando el potencial Sí, no tiene techo Claudio no tiene techo Yo lo tuve de chiquito Y era flaquito Sigue siendo flaquito Pero ahora Andá a chocarlo Y no lo mueve Digamos Luis Una cosa Ser buen jugador Tener buena temporada Buen semestre Buen año Pero el verdadero buen jugador El que perdura durante los años Y Claudio está perdurando Y sí Porque él Si hay algo Que yo lo recaté Él es fuerte De carácter De temperamento Y él quiere llegar Quiere llegar a ser profesional Y lo está logrando Acá Fíjate que a los 8 años Yo tuve 2 años A él le pateaban Y él Es como que Más le gustaba Le seguía Gambeteando Más se agranda Más se agranda Estamos hablando De cinta de capitán La 10 De la seleccionada Sub-17 Y discúlpenme Y les da No hace falta ser tan loco Pero después del sudamericano Sub-17 Va a entrenar Con la primera de River Sí Lo sabemos todos nosotros Porque Está La televisión Está al día Y lo estamos siguiendo Nosotros ahora más que nunca Porque Está al sub-17 Donde la está Lo está rompiendo Digamos Y entonces Lo seguimos nosotros ¿Tenés contacto con él? ¿Hablas con él cada tanto? No mucho sí Pero por celular Sí Hablamos Y te pregunto vos Como No sé Si yo lo que eres Como un hijo Pero No tenías miedo Que las luces De la capital De Buenos Aires Los edificios La vida Ahí Un poco Él extrañe Un poco Un poco Se ponga triste Y bueno Como te dije Él quiere ser Juegador profesional Y se fue De muy chiquito Se fue La familia también Lo acompañó Eso es muy importante Que no se fue Solo Porque si se iba solo Es otro cantar Digamos Porque allá El apoyo De la familia Fue fundamental Él A lo primero Sufrió Partido del local Acá atrás Donde seguramente Ya habrá estado Filmando El camarógrafo Así que Queremos aprovechar Este envión mediático De lo que es Claudio Porque hay chicos Interesantes Aquí también Como para que puedan Seguir los sueños Imitándole al diablito Su forma de ser Su personalidad Su profesionalismo Su buena educación Como decía El profe Pela Como lo conocen acá Es un chico Que viene Cada vez que viene Por resistencia Se pega la vuelta No se olvida De su amor Del club Así que Estos chicos También tienen que seguir Todos esos valores Que uno Lo inculca Todos en Deportivo Luján Quieren ser Claudio El Diablito Echeverry Es lógico A lo largo De nuestras historias Futbolísticas Fueron muchos Los jugadores Que se transforman En ejemplos Simplemente Por tener Esa bendita habilidad De patear muy bien La pelota Es el futuro Que le espera Claudio Echeverry Algo de esto Escuchamos en esta nota La vamos a ver completa En Pasión Argentina A las 18 horas Porque mucho Tiene que ver El lugar El origen De Claudio Echeverry Para su actualidad Mucho tiene que ver Su familia Que a lo largo De estos 10 años En donde El Diablito Siempre fue viral Siempre fue noticia Se ha manejado Muy bien Lo han blindado Muy bien Lo han acompañado Muy bien Y el chico Ha podido Seguir desarrollándose Hasta tener Este presente Que de verdad Empezó a sorprender Al mundo entero No es cuestión Solo de la Argentina Periodistas chilenos Brasileros Peruanos Colombianos Españoles Estados Unidos Todos hablando Del Diablito Echeverry Y de lo que está haciendo Con la número 10 En la espalda En la selección argentina Una joya Nacida en Chaco Muchos fueron Los talentos Chaqueños Que hemos tenido Pero en esta época De aldeas globales Creo yo Que es Ya pinta Con sus 17 años A ser uno De los deportistas Chaqueños Más destacados De esta era Moderna Por la mediatización De su talento Y por sobre todo A las cosas De esta capacidad De que Hace un gol Y a los 5 minutos Ese gol Ya está por todos lados En internet Así que El Diablito Echeverry Guido Una pregunta Que no tiene nada Que ver con Con el deporte El sobrenombre Tiene algo que ver Con el fútbol Si A ver El sobrenombre Viene de parte Del hermano Diego Diablo Echeverry Jugador de Resistencia Central De Fontana De otros tantos equipos Ha jugado Torneos federales Tanto el torneo Regional Amateur Como el torneo Federal B Incluso cuando Se llamaba Argentino B También lo jugaba Un 10 Talentosísimo Diego El hermano mayor Del Diablito Echeverry De él Hereda Ese apodo Y si No tengo seguro Si Diego Claudio Echeverry Fue Apodado Diablo En honor A aquel jugador Boliviano Que llevó A Bolivia El Mundial Del 94 Que era conocido Como el Diablo Echeverry Que también Tenía un Talento Innato Y que es Uno de los Más grandes Jugadores Que largó Bolivia En su historia Futbolera Que no es tanta Y por eso Es que Es tan resonante Y tan famoso El nombre Del Diablo Echeverry Relacionado Con Bolivia Porque de allí Es ese jugador Pero El Diablito Echeverry Heredó Directamente Ese apodo Por el hermano Mayor Diego El Diablo Echeverry Así que No se pueden perder La nota completa Que logró Esequiel El día de ayer El día de hoy A las 18 horas Muy bien Ahí vamos a estar Entonces Esta tarde Para completar Toda esta información Así es Lo esperamos Somos el primer Canal de noticias Desde el interior Del país Transmite Desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo Con Historia Mas Después de la noticia De la noticia Diablo Quizás De la noticia Hayas La noticia De la noticia Como la noticia Besa